Oh my god, no me ame Me pudieran criticar la producción o la ambición Superdición, superstición Tengo una fe de religión Mayúscula G de la legión Les colmo la sed con un galón Ganarme no es más que suposición En el mapa no saben mi posición Me sacan de tripi, se cargan de creepy Haciendo bien tripi con litros de peli No tengo dinero pa'l floppy Esas tits que en floppy Quiere que la lleve de shopping Quiero tener los dedos manchados de tinta Papeles que pintan Diles que si saben pintar Que le pinten steampunk En el futuro con cintas Mando carbón, parece vapor Tu flow de robot, mi miembro tambor No estoy en el rap por perras No tengo nada y ni son tan sinceras las quejas Mucho obrigado si escuchas las vejas De mi desadaptado ocio Tengo el hocico lleno de flowcio No Ni falso ni true Quiero un fucking club Y traerlos Fingers blue Till my fingers blue I like how I'm honest Till my fingers blue Me too Gracias por ver el video.